Y toma esta flor entre tus manos y guárdala En el jardín de tus pensamientos, lo que escribí y para ti Toma esta flor entre tus manos y guárdala En el jardín de tus pensamientos, lo que escribí para ti Yo te quiero tanto, siempre busco una razón Y para verte sonreír, y quiero que seas feliz Y toma esta flor, es una prueba más Y de este amor que siento, y desde hace tiempo Mis pensamientos solo viven para ti Y toma esta flor, es una prueba más Y de este amor que siento, y desde hace tiempo Mis pensamientos solo viven para ti Mis pensamientos solo viven para ti Para mis padres, Carmelo, Quispe, Benita, Benito Toma esta flor entre tus manos y guárdala En el jardín de tus pensamientos, lo que escribí para ti Yo te quiero tanto, siempre busco una razón Y para verte sonreír, y para verte sonreír Y quiero que seas feliz Y toma esta flor, es una prueba más Y de este amor que siento, y desde hace tiempo Mis pensamientos solo viven para ti Mis pensamientos solo viven para ti Mis pensamientos solo viven para ti Música 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 Música